Más información www.mesmerism.info 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 Va a supusar una reducción del horario del servicio, que en vez de comenzar a las 5 de la tarde, se retrasó hasta las 8 de la tarde. El siguiente paso fue que este mismo servicio que se daba en todos los cargos de Madalona, se empezó a dar solo a partir de las 12 de la noche en todo el mundo en Madalona. La trampa horaria que va desde las 8 hasta las 12, la cubren desde San Adrián. No hay en Madalona que tienen que ir a San Adrián y de San Adrián desplazarse los médicos a Madalona. También se aprovechó para reducir el número de vehículos de la flota de urgencia, pasando de 3 a 2. La tercera fase consistía en agrupar los coches de urgencia. En el horario de 5 a 11, el servicio de urgencia domiciliaria lo lleva una empresa privada. Entre las 12 y las 9, las sustentas ya no van hacia el BGA, sino que son atendidas por los médicos de los cargos. Los dos coches tienen que mantener los cuatro municipios. Pasamos a las retalladas de la atención primaria y la surgencia de atención primaria. Ya ahora mismo en el personal médico no se cubre ninguna baja. Si hay una baja médica, se tienen que hacer cargo entre el resto del médico hospital. Lo que conlleva, según nos contaron, que hay días que deberían de ser. La retallada es en las visitas de especialistas. El Instituto Catalán de la Salud, Ix, tiene como línea estratégica que los médicos de carcelera puedan gestionar alguna de las consultas que tradicionalmente se llevan a los especialistas. Cree que en el tiempo que tienen hoy en día, no más tiempo, tendrán que hacer de médico de cabecera y de médico especialista. Si ya no les da tiempo actualmente, la presión, no solo para nosotros, sino también para ellos, será más importante. ¿Qué es lo que nos tenemos que ver? Miguel. ¿Y el Instituto Catalán de la Salud ya ha firmado? No sé cómo quedan los estudiantes, los estudiantes padres, los estudiantes de la salud. La mayoría de especialistas de CAP no se presenten al Instituto Catalán de la Salud, sino a la salud. En el hospital de la Salud se han cerrado 80 habitaciones, 80 camas, perdón, de 164, desde el 17 de julio a el 11 de septiembre. Se prevé cerrar otras 47 camas durante el periodo de habitaciones públicas. Recuerdo que, aunque lo digan, no es gratuita. La pagamos continuamente con los impuestos, tanto de los que nos quitan de las nóminas, como de los que pagamos a la hora de comprar. Está pagado. Si quieres poner lo que se ha llevando el copado, no es copado, es el pago, porque pagamos dos veces. Y bueno, ya más o menos es lo que venía a decir. Las retalladas no son necesarias, y voy a explicar por qué. Nos volen creer que las retalladas son inevitables, porque no hay dinero. Eso no es verdad. L'origen de todo este problema está en que la banca, la banca, que es quien lo importa todo, va volver a estirar más el riesgo que la màniga. Y aquí arranca la crisis, que los gobiernos europeos han hecho más grasa intentando salvar a la banca. No es que tengamos pocos dineros, es que en este país, en Cataluña y en España, no nos demanen dineros los que en tienen. Es cobrar poquíssims impostos als que tienen diners, als rics. Als rics, això és un paradispo als rics. És un xullo perquè els impostos als rics s'han eliminat pràcticament tots. La gent que té empreses cotitja com a treballar, cotitja, hi ha mil trucs per evitar cotitzar. És un país, Espanya, en qual el que té diners paga menys que el que no en té. Aquest és el gran problema de la sanitat i dels serveis públics, que no entran diners dels que tenen. I tenim un altre problema de la sanitat. El problema que tenim és que tots els actes sanitaris que van a la privada són molt més cars. Quan tu vas a l'hospital i et deriven a la Dixius, a la Quirón o a la Casaol Clínica, aquell acte mèdic que fins ara es feia a la pública i valia uns diners que pagàvem els nostres impostos, si per desviar a la Quirón o a la que sigui, aquell acte mèdic, el que sigui l'operació vegetal, val molts més diners que són factures al nostre govern i que surten dels nostres impostos. O sigui, el tiu per obligat. No gastem molt en sanitat. El que suposa el percentatge que gasta a Catalunya en sanitat és inferior al que es gasta a la mitjana espanyola. I el percentatge de l'espai sanitària a Espanya és inferior a la mitjana europea. No gastem molt en sanitat. A part d'un altre fet, el país que ha privatitzat la sanitat gasta més en sanitat. Per això que us acabo de comentar, que els actes mèdics els finança l'estat i són molt més cars. Segueu que és el país del món desenvolupat, per entendre's, que gasta més en sanitat? Estats Units, que té decenes de milions de pobres que no estan cobrats per la sanitat. Hi ha decenes de milions de gent als Estats Units que mor de molts dies perfectament cobrats per superar-los perquè no té sanitat. Perquè tot és privat. I gasten el 17% dels pressuposts d'espai sanitària en sanitat. I tot va a mans dels empresaris de la sanitat privada. A l'Europa, els països que estan privatitzant la sanitat, estan augmentant la seva despesa sanitària. O sigui que lo de les retallades és un cuento. Perquè si privatitzen, gastaran més. Ara estem en un 6%. Dintre d'uns anys, si privatitzen, passarà el 8, el 9 i el 10. I aquesta és la gran veritat que penso que hem de tenir clar i difendre a tothom. Bàsicament era això que us volíem explicar els indignats. I ara un company passarà a explicar-vos què s'ha de fer a partir de demà. Llavors, el dia 19, tots a la plaza del reloi a les 7 de la tarda. Ahí estem fent una campanya de recogida de firmes també. A nivell de la Asamblea de Barcelona, a nivell judicial també estem intentant posar denuncias per dir que totes aquestes retallades són injustes. I vam a través, a nivell judicial i a nivell de recogida de firmes, insistir a aquests governs que no hagan caso. Entonces, aquí tenemos cantidad de octavillas, recogida de firmes y si podéis... Luego también hay un compañero que ha dicho, que ha dicho, que en los balcones intentar poner pancarta en defensa de la sanidad pública y de calidad. Eso también a nivel de una iniciativa. La iniciativa de propaganda, de agitación, para que todo el mundo se entere, tiene que ser absolutamente de todos. Y entonces intentar que el día 19, todo el pueblo de Santa Coloma salga a la calle. Y a partir de ahora, cualquier persona que quiera informar, que quiera decir más datos, que quiera poner propaganda, iniciativa y propuestas para agitar y para tirar adelante, pues tiene el libro abierto y que ya lo que sea. Mañana hay una concentración de profesores, de primaria y secundaria, en la Plaza La Vila, de dos a tres. La idea es, básicamente eterno, poder hacer una asamblea de profesores. El hecho de que estemos dispersos en tanto el centro, hace muy difícil la organización del profesorado. Los sindicatos están negociando condiciones de trabajo y laborales para el año próximo, pero todavía no han dado ningún tipo de respuesta de cara a iniciar algún proceso de movilización. Y los profesores han iniciado ese proceso de manera económica. Los reunimos cada jueves en una asamblea de tolas que se hacen en los ellos jueces. Allí, más o menos, explicamos la situación de cada uno de los centros. Y lo que ha salido de esas reuniones es que mañana haremos la primera concentración en la Plaza La Vila, de dos a tres. Y hoy he cogido el micrófono básicamente para animar a todos aquellos que tenéis conciencia, que tenéis conciencia de que esto es que paramos, a que si jueguen, mañana hay que ir con nosotros allí y los haces una vuelta de la gente. Gracias. Gracias.